Mira, ya tenemos en la línea, en este momento ya tenemos en la línea al licenciado César Cravieto Romero, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa. Licenciado César Cravieto, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Saludo a tu auditorio. Tengo entendido que están en reuniones y que ha habido una discrepancia en cuanto a la asignación de las presidencias y de las comisiones allá en la Asamblea Legislativa. A Morena le tocaron cuántas comisiones, cuántas presidencias. Tres, tres ordinarias. ¿Tres comisiones nada más? Ordinaria nada más, con 20 diputados, imagínate. Ajá. Imagínate la gandalle del PRI, del PAN y del PRD. ¿No fueron 19 presidencias? No, 19 entre comités y comisiones especiales. Ajá. Y como tienes ahí a Zárraga, pregúntale, una comisión especial no es lo mismo que una comisión ordinaria. Una comisión especial no dictamina y un comité tiene una función muy distinta. Entonces, entonces fueron tres las que les dieron. Bueno, ahí habría que leer la ley orgánica de la Asamblea porque las comisiones están precisamente formadas para recibir iniciativas de ley de los diputados. Las ordinarias. César Cravioto, ¿cuál es la demanda que hacen ustedes con respecto a las comisiones y qué es lo que se pretende? Que haya paridad, que proporcionalidad con respecto al número de diputados que cada fracción tiene. Nosotros tenemos el 30% de los diputados, tendremos que tener el 30% de presidencias de comisiones, no tres comisiones, nos dan. Nosotros tenemos tres comisiones con 20 diputados y la coalición de tres partidos que tiene un diputado cada uno, que es Humanista, PT y Nueva Alianza, tienen tres comisiones. Imagínate, el PRI tiene ocho diputados, tiene seis comisiones. El PAN, que tiene diez diputados, tiene ocho comisiones. Y nosotros que tenemos 20 diputados, tenemos solo tres comisiones ordinarias. Y esto, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué no hay una discusión o de qué manera se maneja para poder designar quiénes son los que van a presidir las comisiones especiales? Se debe a que no respetan la propia ley orgánica de la Asamblea, porque en la ley orgánica se habla de que tiene que haber proporcionalidad, se tiene que respetar la proporcionalidad. Y lo hacen porque se quieren quedar con un pastel de mil millones de pesos del presupuesto de la Asamblea. Hoy la Asamblea Legislativa tiene un presupuesto de dos mil millones de pesos, y Morena está proponiendo reducir el presupuesto de la Asamblea a la mitad, y los diputados de estos tres partidos lo que quieren es embolsarse esos mil millones de pesos que le deben de corresponder a proyectos sociales, a proyectos educativos, proyectos de medio ambiente y de transporte público, para mejorar la calidad de vida de los capitalinos y no engrosar las bolsas de los diputados. Oye, ahorita que estás comentando eso, ¿qué opinión te merece el que les hayan asignado 500 mil pesos a cada diputado mensualmente? 300 mil más 200 mil, tengo entendido, ¿no? A los que integran la condición de gobierno tiene ese bono especial, lo cual es aberrante. Por eso nosotros decimos que claro que se puede tener un proyecto de austeridad de mil millones de pesos, porque van a salir con que sí va a haber austeridad, pero unos 100, 200 millones de pesos nos bajamos para que puedan seguir con todos sus bonos especiales, y eso ya la sociedad está harta de que eso ocurra. La sociedad lo que quiere es que haya transparencia y que haya austeridad. Pero no quieren, no quieren, por eso han sacado de todo a Morena. Ese es el fondo del asunto, ¿no? Diputado, una pregunta, te saluda Juan Carlos Sárraga. En los parlamentos de todo el mundo, bueno, las decisiones se toman por mayoría de votos. En el tema de las comisiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, ¿esto dónde se decidió? ¿Se decidió en la comisión de gobierno por mayoría de votos? ¿Hay un acuerdo firmado? ¿Firmaste tú ese acuerdo o lo firmaste bajo protesta o simplemente no lo firmaste? Obviamente no lo firmé, ¿cómo voy a firmar eso? Pero hay una ley orgánica, Sárraga, hay una ley orgánica que habla de que tiene que haber proporcionalidad, ¿cómo se brinca en una ley orgánica una decisión de la comisión de gobierno? Oye, diputado, ahí nada más para precisar en nuestro auditorio, ¿la ley orgánica dice textualmente que debe haber proporcionalidad en las comisiones ordinarias? ¿Lo marca las ordinarias? Así es, así es. Es que tú sabes perfectamente que las especiales no dictaminan, entonces son tres paquetes, unos son comités, otros son especiales y otros son ordinarias. Lo que ellos hicieron fue meter en el mismo paquete las tres y decir a Morena le damos 19, pero además crece. Cuando tú estuviste, ¿cuántas comisiones eran ahora? Sí hay comisiones para todos, se inventaron comisiones de la nada para gastar presupuesto. Es lo que nosotros decimos, ya el lema del PRD ya no debe ser democracia ya patria para todos, sino autocracia ya, comisiones para todos, y diciendo que eso nos va a hacer más eficientes. No, eso lo que hace es que haya más gasto, haya más recursos, haya más asesores, no más eficientes. Ahí en el camino, ¿cuál sería, diputado? ¿Morena presentará una iniciativa de ley para reformar la ley orgánica de la Asamblea? Nosotros, primero estamos iniciando una lucha política y después también jurídica. Estamos demandando ante tribunales esa decisión arbitraria de la Comisión de Gobierno. Y después estamos iniciando una lucha política para que haya una rectificación. Hoy ya se decidió hacer una mesa política de todos los coordinadores parlamentarios para revisar eso. Oye, diputado, ahí también vamos a reformar la ley orgánica. Nos están llegando tuits, diputado, nos están llegando tuits de radioescuchas donde nos preguntan, a ver, ¿cómo es, digo, al menos el dirigente de Morena, Martí Batres, declaraba y señalaba que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, había metido las manos en la Asamblea Legislativa? ¿Tienen ustedes indicios de que el poder legislativo del Distrito Federal ha sido invadido por el Ejecutivo? Con toda certidumbre. Sabemos que estas decisiones no se están tomando solo en la Asamblea Legislativa, sino con el respaldo del jefe de gobierno, que quiere que sus aliados tengan la mayoría absoluta y dejar a Morena aislado. Pero no nos hace nada, porque esto lo único que hace es que está evidenciando ese acuerdo entre PRI, PAN y PRD, que a nosotros nos deja como la única oposición en la Ciudad de México. Se están equivocando, pero de todos modos nos estamos peleando lo que es justo, y lo que es justo, porque además los diputados no estamos ahí por nuestro gusto. Estamos ahí porque los habitantes del Distrito Federal votaron por expresiones políticas y los habitantes del Distrito Federal nos llevaron a venir a los diputados de Morena a la Asamblea. Entonces se tiene que respetar esa proporcionalidad, porque se tiene que respetar a los electores en el Distrito Federal, a los habitantes. No es una gandalla contra Morena, sino contra los habitantes del Distrito Federal. Y eso lo está percibiendo muy bien la población y les está prestando a ellos mucho más que a nosotros. Nos mandan tuits y por las redes sociales nos preguntan que si la toma de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la parálisis legislativa será el camino. No, no hemos tomado la Asamblea Legislativa ni un solo día. Y si hay parálisis en la Asamblea, que sí la hay, no ha avanzado mucho. Eso sí, ya están los bonos, ¿no? Ya están los bonos, pero no ha habido una sola iniciativa que se haya dictaminado en las comisiones. Es gracias a quien coordina la Comisión de Gobierno, a quien preside la Comisión de Gobierno, que es Leónel Luna del PRD y quien es el secretario de esa comisión, que es Romero del PAN. Ellos son los que tienen parálisis en la Asamblea. Para eso querían quedarse con la Comisión de Gobierno, para que no trabajaran, lo cual es absurdo. Fíjate que Leónel Luna manifestaba hace unos días y dice, ya es una constante de Morena buscar confrontación. No participó su coordinador y no quiso hacer propuestas correspondientes. Es mentira. Nosotros metimos uno... El único partido que metió por escrito una propuesta para el reparto de las comisiones fue Morena. Es un escrito que nosotros metimos el 28 de septiembre, donde ahí explicamos esto, de que se tiene que respetar la proporcionalidad, y pusimos nombres de cada comisión que nosotros pretendíamos presidir. No somos los únicos. Lo cual es que ellos están acostumbrados a negociar en lo oscurito. No hubo una sola sesión de la Comisión de Gobierno donde se discutía el tema de las comisiones. Los que están actuando en contra de la legalidad son ellos. Diputado, ¿qué opinión te merece el desplegado que firmaron todos los coordinadores parlamentarios de los grupos representados en la Asamblea Legislativa, evidentemente no el tuyo, donde dicen que ustedes mienten sobre este tema? O sea, como que tenemos dos posiciones encontradas. Todos los demás coordinadores parlamentarios dicen Morena miente, y ustedes dicen, bueno, los demás están mintiendo. ¿Es un desgaste político? Porque los desnudé, porque hablé de los bonos de la Comisión de Gobierno, y obviamente ellos sacan un desplegado, los nueve partidos políticos, porque todos están metidos en el ajo, justamente por eso. Pero además, estamos hablando nosotros de austeridad, y resulta que se gastan dos millones de pesos del erario público en doce, porque fueron doce los desplegados, que salieron en doce periódicos, con el recurso público para denostar a un grupo parlamentario. ¿Cuándo se había visto eso? ¿De dónde salió? Hoy yo le mandé un oficio al Director General de Comunicación Social de la Asamblea para que me diga de dónde salió ese recurso, quién lo autorizó, cuál fue el acuerdo para que pueda salir, quién decidió eso. O vamos a iniciar un juicio ahí, a ver, quién decide que dos millones de pesos se vayan en doce desplegados para denostar a un grupo parlamentario. Diputado, una pregunta muy rápida, para ir cerrando el tema. ¿A ti ya te depositaron los supuestos 300 mil pesos que a cada coordinador? Así es, pues por eso lo denunciamos, porque tenemos, ahora sí que tenemos los pelos de la burra en la mano, nos depositaron 700 mil pesos, 300, porque yo soy el coordinador, 200 para cada uno de los dos integrantes que tenemos en la Comisión. Esos 700 mil pesos se van a ir íntegros al proyecto educativo de Morena, vamos a comprar computadoras, pupitres, mesas. La próxima semana vamos a presentar las facturas y lo que compramos con ese recurso. Nosotros se lo vamos a devolver a la sociedad. Nos han preguntado por qué no lo rechazaron, porque si se lo regresamos se lo van a envoltar. Mejor nosotros se lo regresamos a la sociedad directamente. Les hace más grande la ronchita, ¿no? Claro, eso es lo que quieren, que digamos no lo aceptamos, y venga nuestro reino ahí, se lo dividen en 346 y se lo quedan. Pues sí, mangos, ¿no? Mejor se lo damos a la sociedad. Se lo damos al pueblo a través de computadoras para nuestro proyecto educativo y de mesas. El dinero, el dinero en costo lo vamos a regresar. Pues es agravio, cabroto, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y vamos a estar al pendiente de lo que hagan ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes.